Montaña arriba, un lugar Mucuchíes. A 2.983 metros de altura, este pueblo se sitúa entre los más altos de Venezuela. Aquí se encuentra una de las construcciones más imponentes de toda Mérida, el Castillo de San Ignacio, construido entre vientos, sueños y leyendas. Esta impresionante obra, realizada de ladrillo y piedra, fue construida por Lidio Piva Meda, un italiano nacido en 1930. Este personaje participó en la construcción del Hotel Santo Domingo y sus instalaciones para la truchicultura. En el año 90 se estableció en Mucuchíes y comenzó la construcción del Castillo San Ignacio. Su dueña nos explica con mayor detenimiento. Somos una familia que nos dedicamos a darle vida a este castillo y el ambiente que creamos es un ambiente muy familiar, un ambiente en donde, aparte de lo que es la estructura, nos esmeramos para que las personas se sientan bien. Todavía tenemos expectativas de lograr efectos especiales, por ejemplo, para que haya un poquito de miedo, de suspenso. Con una vista impresionante, esta edificación posee 30 habitaciones a su disposición, además de muchas otras áreas para que disfrutes y viajes en el tiempo. El hotel consta de 30 habitaciones. Tenemos habitaciones matrimoniales a un valor de 106.020 bolívares. Las dobles con el mismo valor. La suite matrimonial, que es para dos o tres personas en dos ambientes, es de 128.820. Y la habitación familiar, que es para cuatro o cinco personas, a 144.780. Aparte de las habitaciones, nosotros tenemos también un salón de usos múltiples, que es para eventos, matrimonios, conferencias. Tiene una capacidad de 80 a 100 personas. Tenemos el restaurante, en donde brindamos un tipo de comida muy casera, particularmente, o sea, hacemos todo, las pastas las fabricamos en casa. Y básicamente, pues, comida internacional. Una fantasía hecha realidad. Habitada por una familia dispuesta a brindarte toda la atención que necesites en tus vacaciones. Un lugar para viajar a otra época. Están todos cordialmente invitados a visitar un castillo en el páramo de Mucuchíes, a una hora de Mérida. Es un castillo que realmente llama la atención. Es algo que, bueno, la gente debe disfrutar. Y los invito a que vengan a conocerlo. Aquí los esperamos cordialmente. Al salir del castillo San Ignacio, decidimos visitar un pueblo virgen y solitario. Un lugar de tanta belleza que no al mirarlo nos cuesta creer que sea real. Un valle que parece extraído de una película. Un río que lo atraviesa y niños que juegan inocentemente a su alrededor. Un lugar de gente cándida y auténtica. Aquí nos topamos con una mucuposada, la Mucuposada Michicabá. Aquí la hospitalidad y la presencia de los gavidianos logra hacerte sentir en casa. Rómulo Rangel nos explica qué es exactamente una mucuposada. Se creó la iniciativa de crear las mucuposadas en las casas de familia, alojando al visitante, ¿no? El cual viene por ahí a conocer nuestros atractivos turísticos que tenemos aquí, que son lagunas, cascadas, altos. Y toda esa parte. Este concepto de las mucuposadas fue establecido por los habitantes del páramo andino para obtener beneficio y a la vez enseñar su tierra. Las excursiones quedan a cargo de los Andes tropicales. El visitante llega, se hospeda en las mucuposadas y se le hacen actividades, si ellos quieren, ¿no? De paseos a caballo a diferentes sitios como a las lagunas o a otros lugares, o sea, a otros pueblitos. Se pasan por unos atractivos turísticos muy hermosos. Montaña nublada, ríos bastante grandes, puentes colgantes, hay fauna de distintas clases. Estos recorridos son uno de los mayores atractivos de todo el páramo. En ellos conocerás imponentes paisajes y lograrás la conexión contigo mismo. Así que atrévete y prueba las diferentes opciones. Prueba uno o pruébalos todos y disfrutarás de tus vacaciones como nunca. Yo los invito a todas las personas que quieran visitarnos a nuestra comunidad, pues estamos a la orden aquí en la mucuposada Michicabá y les podemos hacer esos recorridos tanto a las lagunas como a los calceríos adyacentes. Ven, conoce Mérida y deja que nosotros nos ocupemos del hospedaje en Check-in. Belleza, paz y tranquilidad. Eso es esta tierra de ensueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.